¡Vamos, Ibi, vamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy llegando a ustedes a sus pantallas desde Pujili. El trío de hoy de Vivi está conformado por Vivi el Coloqué. Tenemos a Cintia en el servicio y Yami en el vuelo. ¡Vamos, Ibi! Aquí está más clarito que allá. Pasa nomás, Cintia. ¡Vamos, Ibi! ¡Bien! ¡Vamos, Ibi! ¡Hola, chicas! Un punto más para el equipo. Me están atravesando mucho. Perfecta la cruzada de Vivi. 7-0 el marcador. 7-0. ¿Y querían apostar o ya? No querían apostar. ¿O ya querían apostar por fuera? Ah, por fuera. No. 1-7 el marcador. 2-7. 2-8. 1-6 el marcador. 3-8. 1-8. 2-8. 3 al 7 no, ahí nomás, tranquilo 8-2 del marcador, punto más un tomás, 9-2 punto más, 10 al 3 mala, mala bola 11 bueno, abuela Cambio Recupera el cambio Vivi con la ayuda de la red ¡Vamos, vamos! 1-0 en el segundo set 2-0 3-0 ¡Gracias! 2-0 3-0 3-0 3-0 4-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 6-0 ¡Oh, no! Al 4 Buenas Punto más 2 al 4 Buenas Punto más 1, 2, 3, 4 Buenas 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 Recuperan El cambio ¡Buenas! Buena salvada de las chicas ¡Buen punto! ¡Buen punto! 6-3 del marcador ¡Cambio! 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 ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto! 7-3, punto más consiguen un punto más y se ganan los aplausos del público no alcanzaba Yami, estaba jugada muy para adelante ¡Buenas señoritas! ¡Buenas! 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 La Cooper al cambio vive con ese buen centro largo tenemos a Cintia en la batida ¡Mala! Mucha fuerza en ese bate Buena bomba de colocador que llega con las justas Perfecto, Yami. Con la ayuda de la red, consigue un punto más, Vivi. Su tan criticada llegada con dos manos de las cruzadas, esta vez le da resultado. Bate corto de Yami, solo pasará nomás. Bate corto de Yami. Un poquito, le faltó corretear más a Vivi. Buena salvada de Yami y Cynthia. Buena salvada de Yami. 5 a 9 el marcador en este segundo set 6 a 9 ayúdale el bate sí, en un punto más 7 a 9 sí, en un punto más punto más 8 a 9 8 a 9 el segundo set consigue el cambio vemos si son dos quinces o consiguen hacer tres el equipo masculino sienten el bate bien, llame en el centro largo 10, 8 agotaba muy adentro el servidor no podía salvar el colocado chintia en el bate a la bola y y blando y blando y y 5 Mala bola, 10-8 Pasa nomás, Yami 11, consiguen el punto 11 Tenemos un poquito Un problema técnico de la cancha Que tenemos iluminación de un solo lado Tenemos iluminación de un solo lado Entonces, bueno Gajes del oficio Ustedes saben que cualquier persona que sea dueño de la cancha Que esté viendo esto Sabe que tiene esos inconvenientes, no sabemos que sucedió Pero tenemos luz de un solo costado 11 Y vamos por el último punto Ahora, el último punto se eleva, Bibi Buenas salvadas de Cintia 9-11 Nuevamente el cambio Le topó un poquito la red No le permitía salvar al servidor Mal, Bibi Lleva mal con dos manos a la cruzada Uno tiene que llegar con izquierda Esperemos no le cueste esto al 15 Vamos, tiene que recuperar el cambio Izquierda Izquierda Vamos a conseguir el último punto 11-9 el marcador Y mala bola Si no es por el colocador Buenas salvadas de las chicas Buenas salvadas de las chicas Buenas saladas de las chicas Buenas salvas Buenas salvas 6-3 Del marcador ¡Cambio! Consiguen un puto mal y se ganan los aplausos del público. No alcanzaba Yami. Estaba jugando muy para adelante. 업enstäque yories con cof сердitos de TOCESATES Decida de apoyo o obtener de penyección a la mayor actualidad que había Build and Przyje anda Cooper al cambio con ese buen centro largo tenemos a Cintia en la batida mala mucha fuerza en ese bate buena bomba de colocador que llega con las justas perfecto Yami muchas gracias que nos disfruta ¡Vale! ¡Vale, dale, vení! ¡Vale! 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 ¡Vale!